Te vio a un verano, solamente a un verano, yo no olvido la playa, de aquel viejo café, de aquel párbaro herido, que se liga en tus manos, sin tu voz, sin tus manos, me alegra de cara de ti. Que otra vez será, que otra vez será, que no amanecer, sin tu llamar. ¡Como te extraño!